hola amigos como están aquí estoy haciendo este vídeo a youtube y bueno aquí le estoy mostrando yo que es algo ahí y esta es mi página de compra ganar dinero mega publicador aquí dice sorprendente novedoso sistema está permitiendo que cualquier novato pueda ganar dinero por internet y alcanzar la desea de libertad financiera menos en 30 días y aquí sale un vídeo aquí sale para voy a mirar la página perdón de latinidad abierta ya así que ahí está aquí sale mega publicador 2.0 vamos a parar el audio que me está molestando aquí sí perdón y aquí se me lo publica 2.0 aquí sale una bolsa de dinero dice tu ingreso diario por internet y dice totalmente renovado y ha recargado con nuevas mejores características que te ayudarán a ganar dinero mucho más rápido dice ordinar ahora y dice desbloquear todo lo hago esta parte no no sé no se preocupen de esta parte ya no corre vamos a bajar un poco más abajo y dice permite presentarte esta súper plataforma llamada mega publicador 2.0 aquí están los bonos muestre me cómo funciona nuestro nuevo y mejorado diseño del mega publicador bueno aquí está explicando cómo como al área miembro y todo eso también cómo publicar acá los links las imágenes y aquí dice para quién aplica el uso del mega publicador aquí se aplica para todo emprendedor que no tenga un negocio o producto para promocionar y desear generar ingresos rápidamente mes tras mes promocionando nuestro sistema aplica para todo lo que no tengo bueno ya aquí la parte de acá vamos saltando aplica para cualquier persona que tenga un negocio online físico y lo quiera promocionar muy bien aquí también dice aplica para todos los marketers que trabajan con programas de afiliados de clickbank o que ya tienen su producto propio perfecto para buscar su nicho aquí dice que vas a encontrar exactamente en el área miembros aprenderás cómo retirar tu comisión en el mega publicador desde cualquier parte del mundo sin importar el lugar o el país en que te encuentres tendrás acceso a su plataforma que trabaja incansablemente para ti las 24 horas del día publicando en los grupos de facebook llamándote a una cantidad de ilimitada de tráfico calificado hacia tu negocio aquí en este mega publicador aquí van a encontrar mucho tráfico aquí se que van a tener tráfico chicos enormes beneficios del mega publicador aprovecha facebook facebook al 100% desde el punto de vista del marketing genera miles de suscriptores 100% calificados genera tráfico importante de tráfico web 100% calificado y de acuerdo a su nicho de mercado genera ingresos recurrentes mes tras mes control total sobre las campañas y mensajes configura las plataformas en tan solo 15 minutos así de simple mire cómo cómo ganar dinero nuestro afiliado utilizando nuestro sistema aquí está pedro alberto flores bueno él está mostrando cómo retira a 100 100 100 dólares acá usted lo pueden buscar en facebook aquí dice virginia jaramillo del ecuador que también está mostrando una parte del mega publicador cómo ha retirado dinero en payones en su cuenta payones tres plazos simple para ganar dinero con el mega publicador 1 2 3 1 programa programa tu campaña en el mega publicador para que publiques en automático es automático 2 el mega publicador llevará tráfico desde facebook a tu enlace de afiliado muy importante tu enlace 3 cuando las personas compren recibirán recibirán en automático su comisión de 16 por ciento miren importante esta parte 6 por ciento 66 por ciento miren porque anunciar en facebook en la solución 70 millones de negocios a 100 de millas de marketing centro y fuera de línea estando utilizando facebook ahora mismo ustedes van a facebook y van a ver cuáles son las nuevas mejoras características de esta nueva versión 2.0 no se necesita crear ninguna ni código toquen porque ahora el mega publicador lo hace todo por ti y la plataforma misma te lo genera automáticamente para todos tus perfiles de facebook tres perfiles posibilidades de los grupos de los grupos por categoría para publicar en diferentes nichos importantes los nichos ahí está el negocio posibilidad de cambiar la plataforma en varios idiomas español inglés portugués mejora el sistema random para publicar los anuncios de forma aleatoria aleatoria nuestra nueva área de miembros aquí 2.0 aquí sale un vídeo dice bienvenidos vamos a ver esto de acá aquí dice el área miembros o contraseñas para entrar el área de un miembro y ah perdón bueno ese vídeo sale dentro usted lo compra de que va a salir todo detallado hay un montón de vídeos explicándoles cómo se hace todo así que miren aquí dice cuál es la inversión para acceder a esta súper plataforma llamada mega publicador y terminar de una vez por todas con mis problemas de tráfico web aquí con el mega publicador se terminaron los problemas de tráfico aquí usted tiene tráfico web infinito incluso pueden colocar su página web en el mega publicador blog blog lo que sea anuncio por grupo todo aquí sale la carta para ir a comprar la orden 17 dólares mensuales por eso se está actualizando cada vez espera aún hay más cuáles son los bonos a perdón de chiquillo aquí lo más importante son los bonos usted compró el mega publicador y más los bonos que vienen a su frente también dice bono número 1 acceso limitado a soporte de por vida bono número 2 actualizaciones gratis de por vida bono número 3 libro 77 formas de conseguir tráfico gratis ese libro está muy bueno 77 formas bono número 4 imágenes y textos de anuncio prediseñados ahí está todo bueno número 5 nuestra lista vid de 800 grupos de facebook te regalaremos nuestra lista exclusiva de 800 grupos de facebook para ahorrarte tiempo en la búsqueda y te puede unir a todos ellos inmediato imagínate los grupos ya software editor pasivo de imaginas aquí con este software tú puedes editar como quieras bono número 7 mega colección de productos chiquillos de esta parte es la parte más importante porque viene uno viene un programa que es más caro que todo esto y tienes que descargarlo en su voz preso así que vayan ahí bueno espero que le haya gustado el vídeo lo hice de ser lo más corto que pude que pude bueno me queda esta parte que dice si no estás convencido de lo que puedes hacer el mega publicador por ti mira lo que dice algunas personas como tú han utilizado esta super plataforma yo les voy a dejar el link aquí abajo ustedes pueden estar aquí mismo donde estoy leyendo y van a poder ver estos vídeos y escuchar los comentarios de estos amigos que están acá dice reynaldo montilla desde venezuela aquí persi abanto de lima perú y juan francis perdón juan francisco garcía de guatemala este un youtubers y han parte alexis de perú también dice acá rodriga perdón patricia rodríguez de argentina aquí también sale el otro vídeo explicando bueno para que usted lo vayan a verlo aquí último prueba el mega publicador por los próximos 60 días y si no logras tus objetivos con esta super plataforma te devolveremos el dinero inmediatamente sin preguntas y aquí sale la garantía de satisfacción por 60 días aquí está el sello y aquí está nuestro anfitrón de miguel castillo que nos explica paso por paso como configurar y trabajar en esta plataforma te estarás preguntando necesito tener la pc prendida para poder usar el mega publicador no no es necesario tener la pc prendida ya que el mega publicador no es un software de escritorio sino una plataforma online que trabaja publicando las 24 horas del día como puedo cobrar mis comisiones del mega publicador pues puedes cobrar sus comisiones desde cualquier parte del mundo por medio de cajeros automáticos mediante la tarjeta pioneer en el área de miembros se muestra paso a paso como sacar dicha tarjeta y es completamente gratis cuantos perfiles en facebook puede utilizar el mega publicador puedes utilizar perfiles ilimitados sin ningún riesgo como pueden ver aquí pueden sacar sus preguntas y ahí está así que nos duden chicos en visitar esta página por favor leen su like su twitter aquí salieron de un gran apoyo para el canal y gracias y comenten gracias chau